Y va pa' ti, Valdearrama y para todo el ritmo de Teguantepec, Oaxaca Ya va a amanecer, los gallos se están cantando Hay que resolver, la noche está terminando El sancocho aquel que prometió la señora Luisa No lo van a hacer, que el pato está muriendo de risa Esto es una broma cámara, que yo no lo aguanto, no señor A mí me cobraron por bailar, un sancocho pato sí señor Oiga mi compay, tenemos que resolver Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, pan y cebolla Zumba que zumba, pato a la olla Zumba que zumba, tumba, tumba a la olla Y ya llegó el pato a la olla ¡Ah, qué bueno! ¡Saboroso! Ya va a amanecer, los gallos están cantando Hay que resolver, la noche está terminando El zancocho aquel que prometió la señora Luisa No lo van a hacer, que el pato está muriendo de risa Esto es una broma, camarada, que yo no lo aguanto, no señor A mí me cobraron por bailar, un zancocho pato, sí señor Oiga mi compay, tenemos que resolver Zumba, que zumba, el pato a la olla Zumba, que zumba, pan y cebolla Zumba, que zumba, el pato a la olla Zumba, que zumba, tumba la olla Zumba, que zumba, el pato a la olla Zumba, que zumba, pan y cebolla Zumba, que zumba, el pato a la olla Zumba, que zumba, el pato a la olla Oye Martín, y si no zumba Zumba que zumba hasta la olla, zumba que zumba pa' mi cebolla Zumba que zumba hasta la olla, zumba que zumba pa' mi cebolla Zumba que zumba hasta la olla, zumba que zumba hasta la olla Y un saludo a mi tierra tabasqueña Si señor